¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es TIEF. Bien chicos, espero que este sea el último capítulo. No porque no me guste el juego, sino que ya lo vengo diciendo hace no sé cuánto tiempo que va a ser el último capítulo. Y se nos alarga y se nos alarga. Así que bueno, vamos detrás de Orión. Bien, ya derrotamos el Alguacil en el anterior capítulo. Uy, tenemos otra vez los amiguitos. Tenemos muy poca percepción. No tenemos otro camino. Porque a estos no podemos matarlos. O al menos no tengo ni idea cómo matarlos. Vamos, tú ve delante que yo te sigo, vamos. A ver cómo se dé vuelta. Me jode toda la vida, eh. No, 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 no. Y cómo se supone que yo tengo que pasar ahí. Pero qué carajos. A ver, por acá abajo no podemos pasar o sí. Pues sí, Chacal. Puedes ir por aquí. Pero esto no parece no más recomendable. Ahí tenemos uno. A ver tú. Vamos. Sí, sí, sí. A ti, a ti, a ti. Muévete, muévete. Me parece que no se quiere mover. Como carajos se supone que yo paso por aquí. Creo que son ciegos y se manejan por el sonido. Creo. Voy. Paso en paso voy. No, 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 no. No, 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 no. Tú no me ves. Tú no lo ves el tío Garrett. Ahí está. Uy. A ver aquí. Esto no me lo va a poner nada fácil. Bueno. Estoy volviendo para el mismo lugar. Sí, acá es como me tiré. Estoy muerto. A ver. A ver Garrett. ¿Saltas? Sí. Bien. A ver. A ver. A ver. A ver si podemos encontrar a Orión y a Eirin. A ver si podemos encontrar una manera de llegar a un navío. Pues, bueno. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, supongo que hay que bajar. Otra no queda. Volvemos a los guardias. Este parece ser el camino alternativo. Vamos a ir por aquí. Sí. 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 Bien. Vamos por los cañitos. No tenemos nada. No tenemos flechas de fuego. No tenemos flecha de veneno. No tenemos absolutamente nada. A ver. Esta puerta seguramente no podemos ir por ahí. Pasar. A ver. Por aquí arriba no podemos. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede guardar. No tenemos tampoco percepción como para... A ver. No. No tenemos más. A ver si por aquí no hacemos bulla. No. Si no pisa garret vidrio. A ver, a ver, a ver, a ver. Con justo. Con lo justo. Cuando un guardia pasa para allí. Nosotros nos vamos para allí. Si no nos vea, obviamente. Adiós. Uy, zafamos. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. A ver, tenemos este guardia aquí. Bien, uno menos. Es uno menos. Bueno, bueno, yo paso igual, eh. Sigan charlando, chicos. Tranquilos. Todos deben estar ya en el barrio. Y ellos tomaron el barrio con ellos. Bueno, hay otras formas de abordo. Sube a bordo del luz del alba. Abajo. Bueno, sin percepción. A ver, hay alguna florcita por aquí. Ah, pero este podemos comprar cosas aquí o no. A ver. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Vender recursos. Flechas. Tenemos tres flechas. Flecha de cuerda. Flecha de fuego. Flecha de agua. Esto nos puede servir. Compramos una. Bien, tres. Y no podemos comprar, sí. Amapola. Vamos a comprar una, dos, tres vamos a comprar. Y no tenemos más nada. Flecha de fuego. Flecha con cuerda. Tenemos dos. Flecha de agua. A ver. Tres flechas de agua. Tres flechas de agua. De las flechas comunes, flechas comunes, no tenemos nada. Una, dos, tres, tres. Vamos a comprar. Bueno, ahora sí. Eso me gustó mucho. Se ve que evidentemente estamos cerca del final. A ver. A ver si subimos a luz del alba. Bien. Ya estamos dentro del barco. Localiza a Orion y a Erid. Ok. Vamos a ir por aquí. Si nos pone esto. Bueno. Vamos ratita. Vamos ratita. Vamos a comernos una flor. Así nos da más percepción. Nos da más percepción. Nos da algo de percepción porque ya no tenemos nada. Bien. Perfecto. Ahí estamos. Eso me pasa por no espiar. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Supongo que será para ahí. Sí. A ver. Aquí tenemos algo. No tenemos nada. Si es uno solo, lo eliminamos. Si son varios, me joden. No tenemos nada. No tenemos nada. Vamos a ver. No tenemos nada. Solta. Vamos a ver. Bien, esto es por ahí para abajo. Yo necesito ir allí arriba. Allí tenemos el punto de control. Bien, vamos a pasar por aquí. ¿Pasamos por aquí o no? A ver. Sí, porque evidentemente de aquí hasta allí no podemos ir. Creo que el camino es este, creo. A ver, querido Garrett. Bueno, menuda forma de aparecer. Ya tenemos un guardia ahí. Estas farolas que no se pueden apagar. Aunque yo creo que pegándoles un... A ver, voy a hacer la prueba. Total, perdido por perdido. No. No se puede abrir. Bien, estamos muy cerca. Estamos a 15 metros. Puerta salada, vamos a correr arriba entonces. ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? ven, ahí está no, no, no que justo que comí con lo justo y no nos quedan, si, nos quedan una florcita más uy, ahí sí que acerté todos los botones, porque donde voy a ser equivocado, un botón estaba muerto suerte, suerte, suerte como saben, yo vela que encuentro, vela que apago a ver, ¿cómo llegamos allí? por aquí creo, a ver bien tenemos dos guardias aquí y ahora qué hacemos, a ver, a uno lo podría eliminar desde aquí arriba y luego aplicamos la percepción y lo matamos aquí, creo hey no 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 ¡Gracias! Bien, a ver. Tenemos dos guardias por ahí. A ver si tenemos algún otro. Sí, aquí tenemos otro. No sé si podré matarlo. A ver. ¡Gracias! ¡Ay, ya venía demasiado bien Chacal! Bien. Un poquito de energía, no viene mal. ¡Uy, cómo zafamos! Todos durmiendo. Sí señor. Todos durmiendo. Bueno, a ver qué tenemos detrás de esta puerta. Será el final. Vamos. A ver. A ver qué tenemos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Focas! ¿Estás hird? ¡Fac даже tu tomas tuёрcipes! ¡ồ de jugadora, mi propia sangreGLANDS! ¡Facias! ¡Fighting over power like dogs with a bone! ¡I will not be pulled! ¡I will not be pushed by anyone! ¡I have the primal now! ¡And you! ¡The one who I thought I could trust! Even you want the power that I have. Not for the same reasons, Eren. No. The power is killing you. Oh, so now you can. They almost have. I don't believe you. I don't believe you! Bueno... Ahora tenemos que luchar contra ella. No me jodas, no tenemos ni... Nada tenemos. Ni que lo digas que se va a poner fea. O sea... Bueno, a ver... ¿A qué le llama pista esto? No vemos nada... ¿Está la realidad o el primal? Eh... Allá tenés el marcador chacal y no sé por qué... Estoy yendo siempre para el lado contrario. Bueno... Yo voy derecho, eh. Directo, directo, directo. A ver, Eren... No. No permitas que te vea. ¿Por qué no me dijiste antes que no permita que me vea? Que no me abre. Me cago en... ¿Y cómo se supone que me tengo que acercar a ella sin que me vea? quieta 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 que el tío chocal no te va a hacer nada no me jodas que ahora tengo que pasar por todo madre mía para cómo tenemos que ir 40 metros hacia allí esquivando estos bicharracos no ni se te ocurra ya sabemos que podemos pasar cerca de ellos más que nada no sé si casi seguro que es por el ruido que ellos se se manejan por arriba no podemos ir no mejoras que te vas a poner ahí la madre y luego se dijo de su madre que justo se va a quedar ahí y aquel está enfrente de la no importa como diciendo bienvenido a ver este hijo de su madre se movió o se quedó ahí bien este que está dando levesito a la pared no, no no me veas, no me veas vamos a tirar hacia allí, a ver vamos, vayan ve, 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 vamos está muy alerta mientras que uno mire para aquí bueno, me queda este solo que este hijo de su madre y ahora ahora que venga y se siente acá enfrente de la puerta ahí estamos completitos vamos, vamos bien a ver roba la energía preferida de él ¿cómo carajo tengo que robarla? o sea, tengo que acercarme sin que me vea seguramente a ver madre de dios recupera los tres fragmentos recupera los tres fragmentos ¿y dónde carajo están los fragmentos? ¿dónde carajo están los fragmentos? no tengo ni nada más puta idea ¿dónde están los fragmentos? vamos a recuperar un poquito de energía bien calma niña uy, tenemos como 50 no tenemos una no, Garret pasa por ahí hijo de dios ahí está ¿qué vas a hacer? no, no, no me dejó en las últimas el otro otro fragmento no te puedo creer bien bien, chicos Shairin nos mató una vez vamos por el segundo intento estuvimos a punto, a punto de recuperar los tres fragmentos pero está furiosa como una cámara bien, la tenemos ahí agarra el fragmento Garret, la puta madre segundo fragmento no, 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 no no te enojes no tenemos que ir arriba hija de su madre hija de su madre viene para aquí bien, ahí se fue me cago no no ¿dónde estaba? si estaba acá fragmento a ver, ahí está bueno, vamos a buscarla ¿dónde está Shairin? qué sistema de mierda no salta este hijo de su madre pero salta querido no salta salta, salta, salta salta no salta tiene miedo de saltar ay dios así vamos allí madre mía qué complicado estos últimos capítulos bueno yo pensé que me iba a matar muchas veces una sola vez ya será hijo de dios garrett 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 no no o sea, ella se salvó no entendí la parte del libro bien señores, llegamos al final a ver, vamos a omitir a ver si tiene algún extra después depredador, no has evitado las sesiones agresivas y has acabado con tus oponentes recurriendo a todos los medios necesarios pero obviamente obviamente continuar, a ver que sigue fin del juego, enhorabuena has completado la trama principal, ahora podes explorar la ciudad más a fondo y volver a jugar cualquier capítulo o trabajo bueno la verdad que una menuda mierda al final no explico no explica absolutamente nada una mierda al final, no sé qué opinan espero que en la cajita de comentarios me dejen sus conclusiones la verdad que no me decepciono al final tanto rollo, tanto rollo así que bueno chicos nueva serie que finaliza en el canal ya tendrán seguramente para esta altura habrá una encuesta en Twitter a ver con qué juego seguimos veré a ver qué tengo por ahí y pondré cuatro tres, cuatro opciones y vamos a iniciar una nueva serie la verdad que me decepcionó al final no sé a ustedes qué les pareció déjenmelo en la cajita de comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado a mí me decepcionó al final ya lo vuelvo a repetir pero después al resto queda mucho por explorar así que no sé si seguiré explorando un poco más fuera de cámaras obviamente de grabación así que bueno chicos espero verlos en la próxima serie no sé de qué qué juego será así que nada más denle like como siempre por este por finalizar una nueva serie y muchas gracias a todos los que me acompañaron a lo largo de estos capítulos y bueno ya saben si son nuevos suscríbanse vamos a ver si llegamos a los 250 suscriptores ya estamos por los 120 en los 250 vamos a hacer sorteo doble así que pero bueno nos queda un largo camino por recorrer chicos cuídense pásenla bien nos vemos en la próxima serie un abrazo para todos